En fin, lo mismo que es, lo ha sido el nombre de la Candela Ser. La Candela Ser. Me he criado en el campo, en relación al campo, va del campo a la Comunidad Clín, pero os recomiendo que teníamos una radio, una antena ahí, al lado de por medio de lo alto de la casa, para escuchar a la clínica de Cariño y Periquín. Vamos a ver el 60, Canción Deportivo, para hacer otras novelas. En fin, ha sido mi ninja, ¿verdad? Entonces, este poema va relacionado a estos lugares donde yo me he criado desde chiquitito hasta mi pubertad, mi juventud. Si a alguno de ustedes, a pasar de una temporada en el campo, les va a sonar algo de lo que tengo aquí. La Paz del Campo, recitulado. Desde lo alto, es como una trenza, un nido de aulas hace cascada que orquesta a su paso el rostro de la tierra. Un tibitón de ronto me sacude, una chispa enciende el cielo, un ronco clamor abre el firmamento y solo un instante tarde en romper en llanto el tímido celaje. ¿Habría olvidado qué se siente cuando llueve? ¿Cómo huele la agrada y cómo el vago que sube desde el suelo, que hasta empaña la ligereza del aire, te está llamando un lugarero de hortelán? ¿Y cómo el fuertil lavantío se pone vectuario fuerte después del riego del canadón de la nube? Me doy cuenta que mis ojos no están cerrados al sosiego, a la Paz del Campo, cuando la señal de un nido de oro péndulas pelonas que pían alocadas en el engarce dios de unas ramas. Tiro de mi risa o de mi lágrima cuando siento esas picaduras de barro en la rodilla, cuando me veo quitar a casa con los bolsillos repletos de ilusiones, de estampas que jamás voy a cambiar por atrás. Llegó mi turno y nada ni nadie harán que olvide aquel pasado tan lleno de presente, de finos y conmullos que mecen a contar tiempo sus varios distintos plumajes. Os saludo.